Muy buenas noches, hincha de verano, no es forma de decir, sí, empezamos una nueva edición, la undécima de efecto Belgrano, con un Belgrano que, esto salió un tema de derrota, no más allá de la intervención, uno por ahí puede hacer rápidamente una conjetura, ¿no? A los 45 minutos del primer tiempo, Belgrano se pone en ventaja a través de Gona Gutiérrez, 49 minutos 15, pasados los minutos que había dado el árbitro, el Fernando Espinoza, barcó por el equipo Banfield. Muy buenas noches, Santiago, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches, escuchamos el término de la parte de este partido. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Y ya está? ¿Hay un lugar que la acuera? ¿Y ya está? ¿Hay un lugar que la acuera? Si es decir, si es el presidente, pues yo no digo ni la acuera. No, lo conozco, mejor que te. Entonces, no entiendo lo que quiero hacer. La verdad, no lo entiendo. Los clubes están cerrados, el partido, cuando el primer minuto el equipo ganaba. ¿Qué es lo que necesita ganar? Porque no empiezan, empiezan los alares, que sabemos en... Que se juega esto, juega esto. Esto es sólo, de hecho es, vengan por tarde. ¿Entiendes? 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 Ningún progresista, los latinos, las personas no charlamos. De esta manera no. De esta manera no. Porque molestan. Porque ahora no solo los políticos, sino los que vienen. Por una realidad que se han abandonado, que se han abandonado partidos, convertimientos y merecimientos. Son los que se caen en los aspectos de la industria. ¿Y para qué se va a cerrar? Cobra de prisión. Como que el centro está quedando con la cárcel, la prisión, pedían que estar a cobro, con un montón de desigualdificaciones. Entonces, que nos pueden ir a decir y que se ven que se venga correctamente a la historia de los senadores, a los senadores, a los senadores, a todo el mundo, y luego lo que se va a llegar es parar a la empresa, que se va a necesitar el gobierno del mismo. ¿Cómo pasa? No, 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 no. ¿Qué pasa? Cuando se va a cerrar, yo me caer la boca. Ya me caer la boca. Ya me caer la boca. Se acabó con su tarja de amar. No es así, no tiene sentido. Mira, si te han dicho en el que si es el favor, si me ha gustado eso. Eso es eso es lo que te dicen. Te que no te le pidan a la rispe de la luna. ¿Qué tiene el deliria? Si ha perdido la mente, son perintidamente recogedros. ¡Vamos! ¡Ahora, ya aquí! Pero si te lo pidan que está pasando en elIPIO, se puede estar con el mismo tiempo. ¡Aquí no te piensas de nada! ¡Porque si está mientras esté bien! Esto, sobre todo lo que ha dado. nosotros tenemos la capacidad para ganar el partido, y estábamos cerrando, y todos tenemos el mismo punto. Yo estoy aquí para los sucesos, claramente estábamos hablando de que están perjudicados, de que se sentí que, yo me quiero la mano en el bolsillo, porque claramente es eso, lo que sentí fue para levantar el partido, y que es la sensación que el empate está en la forma en la que terminó para el partido, pero lo que te parece, de donde se va, de donde se va, hasta el medio ambiente, que se tome la distancia y se corra, como dice, y se le empieza a contar, y tratar que yo sé eso, y levantar, de la mañana, de la noche de la mañana, cuando nos juntamos a entrenar, acá va el tiempo de la mesa, no analizo lo que que estamos hablando de la actriz a jugar, que es lo que fue partido, de la primera actriz a también allí. La verdad es que se ha contratado el tribunal distinto. Debo estar repetido para la invitación del tribunal de Torito de la Primera, aquí en Fernando. ¿Qué tribunal es el primer partido de la fecha de esta francha, la nueva ciudad? ¿Qué funcionará del equipo hoy? Bueno, repetido, en la institución era prohibible que se pueda alucinar. La gente apoya, como apoya siempre, que viene a esta cancha a jugar el visitante o el destacante, sabe que la apoya de la gente es muy incondicional. Este es un momento que, con el orden, queríamos que no alcanzaban, y que cuando yo podía ejercer la presión, que querían empezar a aparecer la situación en el partido, en el partido, en el partido, donde el local necesitaba la mano a cualquier costo, había mucho la influencia, tuvimos para evitarle... Bueno, volvemos a Sport con Santiago González, si está en vivo con el técnico, en la conferencia de prensa con el técnico Belgrano, por ahí el tema de no... Bueno, soñó, pero para dejar un poco en claro de lo que viene sucediendo en este partido, que más allá del resultado, tuvo un resultado por ahí, no lo que quería el hinche Belgrano, y por ahí el equipo tampoco, lo que necesitaba el técnico, como decía recién, es hablar de fútbol, y por supuesto se termina hablando de eso, porque por ahí, por ahí no sé si existen las manos negras o no, pero un árbitro que en los primeros 14 minutos te ha molestado a 3 jugadores, 13 jugadores del equipo celeste, por ahí te da a pensar el motivo. Volvemos con Santiago González, después de que se había una breve falla técnica, seguimos al aire, Santiago. Muchachos, ¿qué se queda? Acá, Diego, estamos en vivo para Vox, para despedir, preguntarte, ¿no?, porque decís que lo conocés, y que también lo suscriste a la red de Vox, ¿crees que es algo personal con Vox, que era la afición activista? Bueno, y si piensa eso, es más a mi favor, yo no le digo a decir que no solo existo, ni es la mía tampoco, él tiene que unir al iniciar un partido, si hace un preconcepto sobre mí, está equivocado. Yo no manejo siempre igual, con respeto, vuelvo a repetir esto, en el ganastre, de que estoy de la mala suerte, cada vez que me abriste, me pasan cosas raras. Está bien, que actúen los pillos, digan lo que quieran, y esto es cuando uno van a catéter, que sacan el yectado de la silla, y lo siguen dirigiendo. Está en protena, ¿eh? Me cancé de ser políticamente correcto. En el que se los cobran pruebas. Mirá si lo conozco. Más allá de ese hecho que se puede obligar desde su punto de vista como irregular, posiblemente en el reglamento estoy contemplado en su psicodoro, pero más allá de... Claro, conoce la regla como... Yo no soy como retención, pero conoce si hay un psicodoro delante, dentro del área, y ahí se iba, ahí se iba. No hubo... Se lo venían los jugadores, no hubo inocencia, no agarrar la pelota, tirarla afuera o pararse adelante, no darla para jugar, no dejarla para jugar, ¿podría haber pasado eso o no? No lo sé. La verdad no lo sé. Después que está el hecho consumado, empezamos a analizar la posibilidad de la posibilidad, si usted puede ser una de ellas. Ya está. Lugo rompió, después, y en lugar de la manestad, después que termine la jugada, la cortó, con el cara manifiesto de 4 versus 3. Son interpretaciones. A lo mejor se ampara, verdaderamente, y encuentra respuestas de los que lo juzgan, de que ha hecho bien. Bárbaro. Vamos por un problema de las que, y la cobramos a todos. Vivo, acá para, para el efecto de grado, estamos en vivo, en Santiago González, eh, por ahí los cambios se veron un poquito tarde, porque quizás, si que haces el calambro, por cosa hay que ir a 0 de 1, jugar el esfuerzo físicamente, en el último minuto, seguro, por la lluvia, y por el físico, pero para el partido, no pasamos, ni, 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 ni la posibilidad de aumentar, por culpa de eso. Los cambios se hicieron, en el momento, cuando vi que mejor, estábamos, lo dejamos, lo dejamos al equipo como estaba, y, calzado a jugar, tiramos a la misa afuera, y, en el momento, de que el físico no había que tocar. Cuando, creo que hay que hacerlo, por lo menos, desde el punto de vista, en el equipo no sufría, estaba bien parado, tarde, la que sacó a Ligares, cuando a los 42, los cambian a por Ludo, después, el cambio de Sequeira, le estaba ganando por la pena, pero bueno, me lo hizo muy bien, y, pero bueno, no sé, a lo mejor, de otra manera, y también, no estoy tan. Diego, esta es la realidad, ¿no? Bueno, la palabra, sí, bueno, hasta ahí, la palabra, Santiago, como decía el técnico, sobre la pregunta que realizaba, más allá de todo, Santi, antes que, me hallamos una pausa, y después, sigamos al aire, con un poco, hablando con vos, con respecto al tema del arbitraje, ¿no? Más allá de que, futbolísticamente, se puede opinar, se puede hablar, se puede decir que Vedrano tuvo la posibilidad, de estar, de tratar de, de no perder un partido, que por ahí, en el primer tiempo, no se lo vio para nada, bien parado, y pudo sufrir, si no fuera por Rigamonti, dentro de cuatro veces, con un resultado, si fuera, no sé si justiciero, pero por ahí, Banfield, sin, sin, con poco, lo complicó Vedrano, y siempre con la misma falla, ¿no? Siempre con la falla defensiva, por ahí, táctica, que requiere una defensa, que según, lo cree el técnico, tiene que ser bien compacta, ¿no? Salimos, salimos, ahorita, de las salas, con la pareja, para poder hacer, un pequeño análisis, el partido, a ver, realmente, fue la que llena, en el primer tiempo, y que, también, se adaptó la defensa, no es más, porque Dani, en la primera vez, se fue, quizá, viene jugando, pero quizá no, no se entonó, y fue, otro del punto alto, de la degrano, a ver, y después, me queda la sensación, de que también, tuvo muchos problemas, por el sector izquierdo, de la degrano, a ver, porque, Jodás Aguirre, es, volante izquierdo, a la vista de mí, tiraron los tres, por el mismo lado, y me parece que, terminaba teniendo problemas, por eso de la degrano. Sí, coincido con vos, un partido bastante flojo, tanto de, de Aguirre, que se salva por el gol, con una jugada de, de Lugo y Matías Suárez, que le dejan sobre el frente, al arco, y Gabriel Alariz, también, que tú. Pero acá, acá, acá está hablando con los colegas, me parece que, ahora, yo tengo acá, Lucas Casori, al lado mío, compañero mío, de Pasión por el Fútbol, eh, si no, así, vos, la degrana, al ser mío, pero es cambio, Lucas, ¿no? Sí, muy buenas noches, muchachos, para Efectos Medellanos, los colegas y amigos, de Femelibre, eh, sí, 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 eh, duele, no, duele, por, por, la forma que, que se dio, eh, el Pudales para Vivos, el que fue Vivos, fue Fitanich, está muy caliente, eh, Diego Sela, y decía en declaraciones que lo de Spinoza fue desastroso, que, eh, no le extraña nada, que es un pésimo árbitro, la verdad, muy, muy caliente el técnico de Belgrano, la, la realidad es que para mí, Regamonti es gran culpable, de no haberla tirado a la tribuna, a la pelotilla de última, si, ya tenés un tiro libre, porque ya te mandaste un moco, como quien dice, ponete delante de, de la pelota, agárrala, y no se la dejé, justamente a Citanich se la puso, vino el pase, vino el empate de Banfield, doloroso, los jugadores de Belgrano recién salen en fila india, sin hablar solamente hasta ahora, Diego Sela, muchachos, lo dejo con Santiago, la forma que empate el partido Banfield, la verdad, desde lo psicológico, hay que ver cómo se puede levantar al plantel. Gracias, Lucas. Y por, por ahora también, Esteban, sí, quiero decir que está empatando San Martín, San Juan, y, San Juan en zona 1, y era la oportunidad, digo, porque si Belgrano ganaba, salía de esta zona tan tenorosa, ¿sabe lo que yo sospecho? ¿Sabe lo que yo sospecho para mal? Lamentablemente para mal. Le voy a tirar un dato, y después usted, si tiene la posibilidad de preguntar por ahí, pregunte. el presidente de San Martín, San Juan, integra la comisión, la comisión de la delegación, perdón, de la selección argentina de fútbol. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? El esfuerzo es una, lo que pareció la victoria de trabajar, y de repente, esa jugada polémica que uno interpreta aquí, y se la cobran algunos equipos, sí, a otros, como, como están ustedes, que hablaron en el vestuario. ¿Cómo se escucha? A ver, si lo escuchamos a nadie, a ver. Sí, Santiago, no te da problema, y lo que quería terminar de comentarte, además de esta parte, de los problemas técnicos por ahí, porque es conferencia y prensa, y se hace difícil. Santiago, lo que te quería redondear, con respecto al tema de las manos negras, ¿no? A mí Belgrano fue perjudicado, en todo sentido, más allá que le cuesta a Belgrano, hacer un gol, ¿no? Y le cuesta jugar al fútbol. En tu primer partido, Belgrano. Bien, bien, en el primer tiempo, a lo mejor, un poco impreciso, porque hacía ya, diez partidos que no venía jugando, y a lo mejor eso, pero bueno, en el segundo tiempo, sentí que más como de mucho mejor, y lo pude llevar bien. Matías, acá para Radio Gigante, acá abajo. El gol, lo encuentran al final del primer tiempo, y el tío, por ahí, esa confianza, para salir a jugar al segundo tiempo, quizás mejor que el primero. Sí, la verdad es que sí, lo encontramos al gol, en el primer tiempo, nos dio muchísima tranquilidad, para arrancar en el segundo tiempo, mucho más tranquilos, y mejor asombrados en la casa, sin necesidad de ir a buscar el partido. pero bueno, no hacíamos nada, porque, para nosotros, lo que valiera el gol, no. no, no, Matías, el río, para el texto de la mano, Santiago González, creo que, también, lo que van a haber cerrado usted, como también lo podrían haber cerrado antes, y tuvo un montón de situaciones, en el segundo tiempo, y que César fue, una protagonista, de que, quizás, el galón, no se ha dado, un buen resultado, en la primera mitad. y bueno, puede ser, son jugadas, César la encontró, muchas veces, ellos, no terminaron bien, y bueno, nosotros pudimos salir, el marcador, y también nosotros, tuvimos situaciones, para, agrandar el resultado, y, nos jugamos. Matías, ¿qué le dijo el árbitro, en ese momento, en la jugada fundamental, fundamental, crucial en el último minuto? No sé, yo la verdad, que no fui a hablar con el árbitro, tenía mucha bronca, y me quedé ahí, pero, supuestamente, dijo que César la tuvo, mucho tiempo en la mano, cobró, indirecto, jugaron rápido, y bueno, pasó lo que pasó. Pero, eso, la primera vez que pasa, en el misterio del fútbol, terminaba, terminaba el partido, César sacado, y terminaba, ya había adicionado, yo estaba aquí cumplido, la verdad, que no tengo explicación. Recién, a 10 horas, reconoció, que tal vez, hay algún error de ustedes, ¿no? ¿Vos como grupo, que echan largo? No, echan largo, que igual hay que seguir, eso es largo, y queda los caminos todavía, para correr. Matías, hola, dos preguntas, primero, ¿cómo te sentiste en tu debut, en el equipo titular, y después, si se habló algo en el gastronio, sobre si el árbitro pudo haber informado, alguno de tus compañeros, al final de iniciar el partido? Con respecto, con respecto al debut, me sentí bien, mis compañeros, que necesitaron mucha seguridad, y con respecto, a si informaron a mis compañeros, no hablamos nada, estábamos todos muy, muy nerviosos, muy angustiados, y de eso no salió nada. ¿Cómo fue el trato del árbitro, a lo largo del partido? Yo la verdad, que no tuve el trato con el árbitro, no me gusta hablar con el árbitro, y la verdad, no tuve, yo el trato con él. Gracias a nadie, escuchamos de palabra, de palabra, de nadie, de nadie. Sí, la palabra por ahí, desconsolada, de algunos jugadores, que como dijiste vos, recién se van por el trayecto, con la cabeza gacha, no se explica, lo que fue este resultado, para Belgrano, y lamentablemente, nos quedamos con un sisabor, tanto los que hacemos este programa, como los que todos los hinchas de Belgrano, que tuvieron la cancha, presenciando este parcial, el triunfo que Belgrano, le hubiera venido muy bien, ¿no? Vamos a hacer nuestra posición, Maximiliano Lugo, que me pidió no hablar, pero a ver, me parece que hoy, fue fundamental, la hora de generar el juego, Belgrano, y que el anterior técnico, no lo veía. Sí, creo que fue una de las figuras, que tuvo Belgrano, y que supo manejar los tiempos, en mitad de juego, y que supo también, por ahí, tratar de saber lo que se juega Belgrano, también, los momentos difíciles, una gran participación, sí, del volante, Maximiliano Lugo, ¿no? ¿Sabes que tengo miedo a todo esto, Santiago? ¿Sabes que tengo miedo a todo esto? Como te decía al principio, ¿no? Belgrano está en una zona difícil, por ahí, si lo querés graficar, decimos que estamos subiendo la montaña, estamos entre el precipicio, y poder escalar. A ver, otro rival directo, que lo vas a tener acá, en tu casa, es gimnasia, hoy estás a seis puntos, y le ganas, que era a tres, hay que aprovechar, que lo más valió, el rival es directo, pero no tienes casa, y aprovechar a descontar puntos, yo creo que, si va a dar, en el transcurso de los partidos, o si le va a dar una idea a Belgrano, yo creo que sí, yo creo que sí, el tema también, tener en claro, Santiago, como te decía recién, con respecto a donde juega Belgrano, estas manos negras, que yo veo por ahí del fútbol, se nota cuando los equipos, están en decadencia, y te van empujando, empujando, te van preparando el atago, para que te deposite ahí, y listo, lo de hoy, lo de hoy, lo de el señor Espinosa, no sé si fue árbitro, pero el señor Espinosa, que fue aquí, pato el partido hoy, rosa la delincuencia, rosa la delincuencia, en otro estadio, en otro estadio, si más o menos, Rosario, New Soul Boy, en otro estadio, se arma, se arma un problema de barro, la verdad que, no termina bien, no termina bien, ningún sentido. Sí, bueno, primero, el fútbol, a Menosio, y al de, justamente, le da la ventaja, para que te diga, Montecuay, y que le tiene, le tiene las manos, y después, se montó mucho, ¿no? Lo que hace un árbitro, cuando pasa ese tipo de cosas, le trae a la jugada, y pobre, el fútbol libre, que no hacía, y había el Sobrador antes, y después, en el momento, que le cobra el fútbol libre, insisto a, de ese árbitro, lo tiene, la luchadera, no sé, le haría el Sobrador, tiene que ver el fútbol libre, para Medellín, cómo va a sacar, el arquero, si tiene jugadores, entonces, la verdad, que, bueno, es una lástima, porque el equipo, había hecho un esfuerzo, y que, había revertido, el trámite del partido, lo había, pues, ganado con la autoridad, pero, bueno, y eso, la verdad, que maneja, sin alércima, se veía la, la intencionalidad, la verdad, todos nos quedamos diciendo, porque a los perros, le metieron la mano en el bolso, que intencionalidad, aquí se va a cobrar, la quiso cobrar, y también, permitió, que se pueda dar, y que hiciera el gol, entonces, hay un montón de, de situaciones, que a veces, se dan por sangre común, pero lo primero, que se va a cobrar, es que lo que viene, para Belgrano, para Belgrano, está, si está ahí, adelante de, de Diamante, cómo va a sacar, lo que tiene de adelante, para, si hubiese cobrado adelante, a lo mejor, pero bueno, la verdad que, no hay algo a la orden, ¿no? No, no, lo deja jugar rápido, encima, lo deja jugar rápido, la verdad que, bueno, no hay análisis, para esta jugada, no hay análisis, para el partido, porque la verdad que, el partido Belgrano había revertido, el trámite del primer tiempo, y creo que se llevó, el resultado con justicia, y, no se sabía, ¿no? También te dije, también te dije, en sangre, porque te molestan, los dos volantes centrales, rápidamente, vamos, en el blanco, el ayuntamiento de campo, a ver, los árbitros, tienen que dejar, de tratar de ser protagonistas, del juego, cuando pasan, desaparecidos, la mejor actuación, en el árbitro, ¿cuál tiene miedo, algún informe, que usted no puede llevar el árbitro? no, 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 no sé, la verdad que, la verdad que no sé, pero, a los jugadores, no les faltaba el respeto, siempre no les preguntaron, la última jugada, algo lógico, no hubiese pasado, cualquiera, ¿nadie pudo hablar con él? No, no, yo sí, a él es con él, ¿qué te dije? A él no le dije nada, a él no le dije nada, ¿qué me va a decir? No te puede venir a la escala, yo le dije, que mirara la jugada después, para que viera, el daño que nos había hecho, nada más, para que se quitar, el daño que nos había hecho, ¿qué le vamos a decir? Ya está.